Joan es un paciente de 27 años y en medio de sistemas con geratocono en un solo ojo, el ojo izquierdo, pues su ojo derecho veía 20-20, estaba muy bien. Y hoy, después de un mes de un procedimiento que le hice de láser guiado por topografía más cross-linked acelerado en el ojo izquierdo, su visión del ojo izquierdo es 20-20. Quería su testimonio, ¿cómo te ha sentido Joan después de la cirugía? Después de la cirugía me he sentido bastante bien, he notado los cambios rápidamente, digamos que trabajo mucho tiempo en el computador y me he esforzado mucho los ojos, pero actualmente ya veo perfecto y todo ha salido muy bien gracias a Dios. ¡Gracias!